Los discípulos y cuando hablamos de los discípulos hablábamos de Jesús como maestro, de Jesús como modelo y los discípulos como personas que absorbían lo que el maestro les enseñaba. Y esto es lo que nosotros siempre caminamos y cada vez que vamos caminando en el Evangelio vamos cada momento a un sistema de aprendizaje, estamos entrando en un sistema de aprendizaje todo el tiempo. Y usted aprende de nosotros y nosotros aprendemos de usted. Y la iglesia va creciendo juntas, nosotros crecemos con la iglesia y la iglesia crece con nosotros. Así que de esto se trata lo que es trabajando como discípulos. Los discípulos eran un equipo que trabajaba alrededor de Jesús. Era un equipo que se empoderaba para ser lanzados a la tierra, para hacer las diferencias y para hacer cosas grandes en el reino. Y una de las cosas que hacen los discípulos es participar de la misión de Jesús. Porque Jesús le dio las instrucciones, él se fue, pero ellos tenían que llevar a cabo la misión. Pero no iban a estar solos porque él iba a estar con ellos. ¿Amén? Porque él se fue cuando ascendió, cuando subió al cielo, ¿verdad que sí? Pero le dijo, yo le voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Y él estará con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el otro día? Hasta el fin. Hasta el fin. O sea que dio la seguridad de que iba alguien, que iba a estar alguien con nosotros todos los días hasta el fin, en todos los procesos de nuestra vida. Amén. Así que para vivir como un discípulo de Jesús, primero debemos entender que su misión redentora para con el mundo, ¿verdad? Que es una misión redentora para todo el mundo. Una misión muy organizada. Porque cuando hablamos de misión, estamos hablando de una organización. Amén. Gracias a Jesús. Estamos hablando de algo que ya Dios preparó, empoderó, para enviarlos a esa misión. El ejército no puede enviar a un batallón a guerra sin antes ser primero que preparado. ¿Por qué? Porque cuando entran entonces en el lugar de guerra, van a ser el blanco perfecto para entonces ser destruidos. Y si hay algo que el Señor nos enseña, es que para nosotros poder entrar a la misión que Jesús nos dio, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser capacitados, tenemos que ser empoderados. Nos tiene que dar herramientas, nos tiene que dar las almas espirituales. ¿Verdad que sí? Y Él nos entregó las almas. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Y cuáles son las almas que nos entregó? Bueno, nos entregó, primeramente nos entregó la oración. Nos entregó el ayuno. ¿Verdad que sí? Nos entregó el poder de Él, la palabra. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Y nos ha dado las herramientas más poderosas que nosotros podemos tener. Y sobre todo en las cosas, el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Para poder realizar la misión de Cristo aquí en la tierra. Santo, sí, Señor. O sea, que cuando donde quiera que usted se pare, usted como está tan y tan empoderado, cosas extraordinarias tienen que suceder alrededor de usted. Santo, sí, Señor. Se supone. Santo, sí, Señor. Usted ha escuchado testimonios de personas que aun cuando van y entran a lugares, el impacto es tan poderoso del Espíritu de Dios en ellos, es que las personas que están en el lugar, de alguna manera u otra, son impactados por esa presencia. Sí, Señor. ¿A usted dónde le ha pasado que cuando usted va a un lugar, se sienta, sin usted aún, verdad, hablar algo, llega la persona que está al lado de suyo, te dice, tú eres cristiano. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y ahora yo digo, si eres cristiano, que se te note. Amén. Santo. Y cuando vemos la historia de Moisés cuando bajaba del monte, ¿se acuerda, verdad que sí? Cuando Moisés que fue al monte, estaba en el culto del monte, estaba reunido allá en el momento de adoración con el Padre. Gloria a Dios. Y cuando terminó la comunicación con el Padre, él bajó de aquel lugar, dice que su rostro, ¿qué? Resplandecía. O sea, que dice que su rostro brillaba. Gloria a Dios. Que cuando él bajó, la gente lo identificó porque el brillo era, ¿qué? Era real. Santo. Se podía ver, se podía palpar. Sí, Señor. Así es que Dios empodera a los discípulos para nosotros ser de influencia en el mundo. Amén. Por eso es que cuando usted sale por las mañanas, que salga para su trabajo, ore al Señor y dígale, Señor, que yo sea la persona ideal para la persona que pueda llegar al lado mío. Yo ser de impacto a cada una de ellas. Amén. Yo le aseguro a usted que cuando usted llegue al lugar de su trabajo, o llegue al lugar donde usted vaya de su destino, durante el día, vas a ser de bendición a gente que aún tú ni te imaginas y aún ni tú conocías. Santo. Gloria a Jesús. Por eso es importante que sea una misión. Diga conmigo, misión. Misión. Y tenemos que entender que esta palabra misión nos involucra en varios aspectos, en una preparatoria, en una encomienda, en esa misión que está envuelta que es la obediencia. Santo. ¿Ok? Porque así que es muy importante que nosotros, y que no tengamos temor entonces al poder declarar, al poder hablar. Amén. Usted hable de las maravillas del Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Santo. Debemos ir más allá, pero debemos tomar acción ciertamente. Ser un discípulo de Jesús implica participar en su misión y propósito para el mundo. O sea, nos pone un poco más con una responsabilidad más grande para todo el mundo. Amén. O sea, que lo que tú y yo estamos cortando, no solamente se queda en mí, sino que yo tengo que provocar que el mundo conozca que lo que yo tengo es real. Amén. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Que lo que el Padre me dio, que lo que el Padre puso en mí, es algo tan y tan poderoso que puede hacer cualquier milagro en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento de tu vida, puede hacer algo, Dios, a través de ti, a favor de otra persona. Santo. Sí, Señor. Yo no entiendo cómo hoy la gente, la iglesia en general, se mueve en este mundo sin poder desarrollar el poder que Dios ha puesto en ellos. Santo. Sí, Señor. Amén. Porque la Biblia dice que dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y no fue solamente para los discípulos. Eso siguió propagándose, eso siguió creciendo. Amén. El Espíritu Santo siguió tomando su posición en la tierra, y hoy tú y yo tenemos ese mismo Espíritu Santo que los discípulos tenían para hacer promesas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias. Diga conmigo, poder. Poder. Y es importante que conozcamos que nosotros tenemos poder y autoridad. Amén. Gloria a Jesús, santo. Por eso es que yo le digo a la gente, cuando usted esté pasando por crisis y necesidades, y problemas y situaciones difíciles, váyase de rodillas delante de Dios, y pídale empoderamiento, y poder entonces declarar, sobre esos espíritus que a veces llegan para perturbar nuestra vida, para que nosotros los cancelemos en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que tener la autoridad para poder hacerlo. Amén. Porque eso no lo va a hacer el pastor nada más. Eso lo vas a tener que hacer tú diariamente en tu vida. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto dice que amén? Amén. Mire, amado, nosotros tenemos que fumigarnos los espíritus nosotros mismos. El apóstol Pablo decía, las cosas que yo no quiero hacer son las que hago. Tenía una batalla interna con la carne. Lo espiritual y la carne tienen una batalla intensa. Por eso es necesario el empoderamiento como discípulos. Por eso es necesario entender cuál es la misión para que Dios me llamó, cuál es el empoderamiento que hay dentro de mí, para yo poder declarar y ejecutar. Y cuando vengan los momentos de crisis a mi vida, yo poder ponerme de frente y decir, Señor, espérate un segundo. Yo tengo que analizar ahora, mi Dios amado, y me tengo que sentar contigo para ver cuál es el área que yo tengo que comenzar a trabajar. Amén. Santo Jesús. Es necesario, los discípulos, Jesús les enseñaba. ¿Cuántas veces Jesús tenía que trabajar con los discípulos? Gloria a Dios, sabe mucho. Santo. ¿Cuántas veces Jesús se tenía que romper la cabeza con los discípulos? ¿Verdad que sí? Santo. Voy a hablar ahorita un poquito de ello. No está en el libro, pero yo lo traje. Para que ustedes denuncian. Santo Jesús, sabe mucho. Juan el Bautista no estaba satisfecho con reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Dice que Juan se esmeró en proclamar públicamente la verdad acerca de Jesús en muchas ocasiones. Y hacia Juan el Bautista, proclamar públicamente, hablar acerca de Jesús. ¿Acaso esa no es la misión que nosotros tenemos como hijos de Dios? Amén. De hablar de Jesús. De hablar de Jesús por la mañana. De hablar de Jesús por la tarde. De hablar de Jesús al mediodía. Hablar de Jesús al acostarme. Santo Jesús. Mire, nosotros estamos 24-7 hablando. Yo estoy hablando 24-7 de Jesús. A veces nos acostamos en la cama y nosotros pensamos, ya habla, que te habla, ya habla, que te habla, ya habla, que te habla. Y hablamos de Jesús. Santo, sí, Señor. Gloria a Dios. Él hizo algo para participar en la misión y el propósito de Jesús. Proclamarlo. Hablar. ¿A qué nos envió el Señor? A predicar el evangelio del reino. Amén. 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 Amén, Jesús. Su participación produjo frutos. Y algunos hombres que habían seguido a Juan se convencieron de seguir a Jesús en lugar de seguirlo a Él. ¿Ok? Porque la gente ve el empoderamiento en ti, pero es porque están viendo a Jesús en ti. Amén. Santo, sí, Señor. Mire qué interesante. Que el Espíritu Santo se mete en nosotros. Y nosotros predicamos. Y ellos son impactados. Entonces ellos están viendo el modelaje que Jesús puso en nosotros, que es Jesús mismo. Y son impactados para que ellos hagan lo mismo. Santo Jesús. Por eso es importante que nosotros empoderemos, que nosotros capacitemos, que nosotros enseñemos al pueblo. Porque el empoderamiento no es solamente para el pastor, no es solamente para el ministro. Sino que el ministro tiene que empoderar a la iglesia para que ustedes empoderen a otros. Amén. Gloria a Dios. Para que ustedes prediquen a otros. Para cuando lleguen los nuevos, entonces comencemos a trabajar los próximos que lleguen para ser empoderados y hacer un ejército poderoso. Y le demos las herramientas que ellos necesitan para poder pelear en esta batalla. Amén. Una batalla intensa. Santo Dios. Santo Dios. Y si vamos al versículo 40, nos muestra cómo Andrés, uno de los dos hombres que habían estado siguiendo a Jesús, participó en la misión de Jesús. Entonces, en el verso 40, si nos vamos un poquito para atrás en el libro, en la página 11, vemos el verso 40. Que dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Santo, lo identificó, lo vio y no solamente lo vio, sino que lo habló. Sí, Señor, gloria a Jesús. Interesante esto. Porque hay gente que a veces encuentra a Jesús, lo halla, pero no habla del Jesús que encontró. Santo Padre Eterno. Se les olvida hablar de Cristo, se les olvida, esto es algo como que se les olvidó. Pudiéramos pararlo con un par de agua bien fría con hielo y cada vez que pasa ese hermanito, le echamos un poco de agua fría. A ver si despierta, a ver si reacciona. Pero sin embargo Andrés lo pudo hacer. El esfuerzo de Andrés fue más allá de las palabras. Él llevó a Simón hasta Jesús para que su hermano pudiera experimentar la verdad por sí mismo. Porque cuando hablamos del Evangelio a otras personas, le decimos, vente para que tú experimentes lo que yo he experimentado. Santo, sí, Señor. Y antes decían, antes decían, vente para que tú pruebes. Si te gusta, te queda, pero si no te gusta, pues lo deja. Entonces la gente llegaba, conocía a Jesús, lo experimentaba, creía en su palabra, se convertía a Cristo y se quedaba con él también. Santo, sí, Señor, gloria a Jesús. Esa es la misión del discípulo. El poder proyectar a Cristo y poder predicar el mensaje del reino y que nosotros seamos el medio por el cual otros puedan entrar al conocimiento de la palabra del Señor. Santo. Que otros puedan tener la paternidad del Padre, lo que tú y yo tenemos hoy. La paternidad que viene por legalidad de parte del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Cuando estamos en la cobertura de Dios, tenemos área legal para poder entonces, como hijos, hacer lo que Jesús nos envió a hacer. Amén. Nadie puede hacer algo si no está dentro de la legalidad del Padre para poder realizar en el nombre de Jesús. Solo, solamente aquellos que son legalmente o reconocidos por el Papá. Alaba. Gloria a Dios. Tenemos, tenemos mi amado hermano. Santo Jesús. Tenemos un reconocimiento legal. Poderoso Dios. Esto es algo legal. Santo Dios. O sea que no es algo que es ficticio. Es algo que es original. La legalidad. Lo que Dios pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Con su sangre nos dio legalidad para ir al Padre. Amén. Poderoso. Poderoso está esto. Si usted supiera lo que es la legalidad en el reino. Si usted conociera lo que es ser legal en el reino. Santo. Porque cuando Él dice en su palabra que pedimos y le aceptamos, nos hacemos hijos de Dios. Amén. 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 El Padre eterno. Poderoso. Yes. O sea que algo que es legal es aquello que es original y ha reconocido a Cristo, el Padre. Amén. El Padre le da la herencia a sus hijos. Dígame si es o no es cierto. Amén. Que le da la herencia a sus hijos. Dígame si es o no es cierto. Que Él te ha dado legalidad a tu eternidad. Él te ha dado legalidad para que tú hables con Él tú a tú. para que tú le hables a Él para que Él también pueda escuchar lo que tú le estás hablando nadie más puede hacer eso más que Él Él te ha entregado legalidad para hablar, Él te ha entregado legalidad para declarar Él te ha entregado legalidad para sanar a los enfermos, Él te ha dado legalidad para echar fuera demonios Él te ha dado legalidad para declarar a tu familia que Jesucristo es el Señor diga conmigo legalidad poderoso Dios sí Señor todo un poquito más allá todo un poquito más allá poderoso Dios algo que no es legal no tiene derecho a la herencia, ¿sabes? alaba, óyelo bien habla Dios ningún hijo que no tenga tu apellido puede ser legal para recibir la herencia que tú le puedas dar sí Señor alaba, a menos que sea por adopción y tiene que ser por medio de algo legal amén aún en la tierra tiene que ser procesado por algo legal imagínese en el reino de los cielos que nos ha dado legalidad porque tenemos el ADN de papá yo no sé si tú tienes la sangre del ADN de papá tú puedes ser que seas o positivo o negativo pero la sangre que concre dentro de mí es la sangre del Cordero de Dios que me ha dado la legalidad para confesar su promesa para confesar que Él es mi Dios para confesar que Él es mi Redector que Él es mi Aba Padre que Él es mi Estatillo Seguro que Él es mi Esperanza que Él es mi Andalucía que Él es quien me sostiene que Él es quien me levanta que Él es ay papá que grande tú eres que poderoso está esto por eso es que se enfiere a la casa Padre Eterno porque huele al coco a cualquiera santo, sí Señor y los pastores también así que nos ha dado legalidad gracias Padre legalidad en el reino por eso Dios entregó legalidad para los discípulos el empoderamiento era legal porque venía de parte del Padre era enseñado Él fue el Maestro Él enseñó Él capacitó Él promocionó Él llevaba aún se metió en el Odebal y comenzó y sacó a que el hombre de el Odebal lo puso a reinar santo, sí Señor Jesús poderoso Dios ¿cómo describiría su experiencia de hablar con otros acerca de Jesús? ¿cómo podemos describir esa experiencia? y estoy en la página nuevamente en la página número 13 ¿cómo describir esa experiencia de hablar a otra persona de Jesús? ¿es una experiencia motivadora? ¿es una experiencia única? ¿cómo usted se siente cuando usted habla de Jesús a otra persona? santo poderoso bueno yo me sentiría yo me siento tan wow lo que Dios me ha entregado yo le estoy hablando a esta persona del que yo he conocido o sea que yo me tengo que sentir que es privilegiado amén sí Señor porque somos el vocero de Dios aquí en la tierra gloria a Jesús es más nos ha dicho si ustedes son representantes del reino de Dios aquí en la tierra sí Señor nosotros representamos el reino de Dios aquí pero a la vez estamos aquí pero no somos de aquí santo gloria a Jesús tremendo ¿verdad? sí Señor o sea que usted está aquí dime de esta tierra pero usted sabe que usted no es de aquí santo sí Señor que usted se ha enviado a una misión gloria a Jesús cuando nosotros pongamos en nuestra cabecita que nosotros estamos aquí porque Dios nos trajo aquí para hacer una misión entonces vamos a hacer y vamos a tener legalidad en el reino pero cuando entonces pensamos que estamos en esta tierra y que esta tierra es eterna y aquí nadie me saca nos hacemos que costumbres de la tierra entonces que estamos poniendo en segundo plano lo que Dios nos entregó por legalidad porque algo que Dios entrega por legalidad es lo que lo acompaña a usted también que usted se muera gloria a Dios aleluya santo el evangelio del reino poderoso glorioso y la Biblia dice que sea que muramos ¿verdad? o que vivamos ¿somos de quién? de ¿de quién somos? no lo escucho del Señor ¿usted no sabe de quién es entonces? santo sí porque tenemos que hacer un llamado aquí por liberación un llamado por salvación un llamado por restauración imponer las manos bueno sacar el aceite comenzar a unir somos del Señor amén hay muchas maneras de evangelización hay muchas maneras para poder llevar esta misión a la tierra a medida que lea las escrituras y mientras trabajas a través de las páginas de este libro usted notará que los discípulos de Jesús raramente se comprometieron de manera individual con su misión ¿por qué? de manera individual porque lo hicieron de manera colectiva porque nada puede funcionar en la legalidad en el reino de Dios solitario cuando operamos en la legalidad del reino de Dios es una manera colectiva estamos todos unidos estamos todos en el mismo pensamiento estamos todos en el mismo sentir empujamos la misma visión y vamos hacia el mismo lugar amén sí señor el mismo propósito ¿cuántos dicen amén? amén vamos hacia el propósito y eso es lo que estamos haciendo aquí sí señor amén poniéndote y aclarando la legalidad que Dios ha puesto en ti para que todos colectivamente podamos hacer que el reino de Dios se expanda amén sí señor cuerpo de Cristo por eso es importante que nosotros evangelicemos es importante que usted predique es importante que usted está empoderado y que usted puede ejecutar lo que el Padre puso en usted gloria a Jesús el día que venga alguien le digo yo que necesito la oración déjame hablar con el pastor a ver si me da el permiso legal yo te voy a decir ya el permiso legal lo tienes hace tiempo es tiempo de que comiences entonces a hablar y a declarar lo que te han enseñado la palabra que han puesto en ti la palabra que han sembrado dentro de ti porque la manera de la legalidad es la manera que tú vas a declarar vas a declarar y lo legal va a salir de ti para impactar a otros gloria a Dios si eres hijo sí pero tienes que ser hijo legal amén santo porque hay muchos hijos pero no tienen legalidad son criaturas digo se llama son criaturas de Dios ay Padre eterno santo muchos deambulantes espirituales sí señor por profundo hay mucha gente sin paternidad hay mucha gente sin papá espiritual sí señor queje igual pero la verdadera operación del reino de Dios en la persona legal es aquella que se somete a la autoridad amén gloria a Jesús sí señor y hace un tiempo estábamos hablando de la autoridad porque la autoridad viene puesta por la legalidad del padre gloria a Jesús aquel que está bajo autoridad es aquel que se somete a la autoridad es aquel que opera en la autoridad es aquel que se mueve bajo la unción pero en la autoridad bajo la autoridad amén así como nosotros estamos bajo la autoridad de papá es la misma autoridad que entonces vamos a declarar sobre usted para que usted opere bajo esta autoridad bajo la autoridad de la casa bajo la autoridad del pueblo de Dios bajo la autoridad de la iglesia bajo la autoridad que usted va a operar oígame y va a estar operando en una legalidad ¿por qué? ¿por qué? porque eso es lo que demanda la ley de Dios sí señor y eso es lo que tipura la palabra de Dios así es que operemos bajo esa legalidad amén tenemos para poder ser efectivos en el reino es importante la ley gloria a Jesús poderoso él no reclutó a los convertidos para luego enviarlos a hacer su obra por separado en cambio él se reunía con los discípulos para que ellos lo pudieran seguir como una comunidad incluso como una familia mire que poderoso el término familia es el término legal de unidad de compromiso el término familia es el término de unidos en un solo pensamiento gloria a Jesús amén estamos pensando lo mismo estamos declarando lo mismo vamos hacia una misma visión vamos a hacer que se cumpla la misión eso es unidad de familia si señor Jesús amén gloria a Dios poderoso por eso es que la iglesia tiene que ser un componente familiar y no es que sean primos y sobrinos me estoy refiriendo a lo que es a lo familiar a lo que es el cuerpo de Cristo en unidad un solo pensamiento un solo sentido un mismo espíritu gloria a Jesús todos concertados en ese pensamiento entonces vamos a ser efectivos del reino gloria a Jesús porque uno no puede operar en una mentalidad el otro operando en otra el otro operando en aquello verdad que si el otro es mi mibi en mi mibi todo en mi yo en mi yen yo primero yo segundo yo tercero sino que operamos de una manera conjunta en el reino de Dios si señor poderoso y hay un cintillo muy interesante aquí en la página 13 que dice los discípulos de Jesús a su mano derecha hay una foto debajo de la foto dice los discípulos de Jesús raramente se comprometieron de manera individual con su misión en cambio los seguidores de Cristo habitualmente trabajaban juntos relacionándose unos con otros al mismo tiempo que buscaban llevar adelante su misión redentora en el mundo que interesante y cuando usted comienza a buscar la escritura usted ve que era la unidad tan y tan poderosa que tenían los discípulos que cuando ellos se reunían todos ellos podían y dice la palabra que compartían lo que tenían miren que poderoso santo poderoso Dios compartían todo lo que tenían y yo me imagino dice que cada uno muchos de ellos vendían cosas y venían y compartían con aquellos que no tenían y yo te aseguro que cuando ellos llegaban a la casa de fulano a la casa del hermanito verdad que si hacer el culto todos compartían y si a quien le faltaba algo el hermanito se movía en el amor de Dios y venía y suplía su necesidad ¿sabes por qué? porque operaban en legalidad operan en legalidad hoy la iglesia tiene que operar en esa legalidad en esa legalidad que yo tengo y yo pueda darte lo que a ti te hace falta aquello que te hace falta será lleno en el nombre poderoso de Jesús por eso es que su palabra es una palabra que lo llena todo la fría lo llena todo la confesión de fe lo llena todo ¿sabes por qué? porque hay legalidad en ti tú te tienes que mover tú te tienes que mover la dimensión de aquellos que operan en legalidad tú te tienes que mover en tu mentalidad de la dimensión de aquellos que vienen a provocar algo grande de comenzar a predicar el evangelio del reino aquel que no tiene nada aquel que no tiene legalidad usted lo puede hacer en el nombre de Jesús que pueda recibir a Cristo y ser legal en el reino del Señor amado hermano tenemos que movernos en esa dimensión en la dimensión de hijos operando bajo la cobertura del Padre son posiciones en el reino de Dios es poderoso Dios wow maravilloso eres Dios cuando tenemos un mismo sentir tenemos un mismo enfoque y tenemos una misma visión amén gloria a Jesús esto no está en el libro no lo busquen que no está en el libro santo dice que cuando tenemos un equipo con diferencias pero trabajando para una visión compartida se produce una sinergia se produce una creatividad y se acelera el trabajo santo por eso es que la iglesia se necesita lo que es la unidad de equipo amén porque se aceleran los trabajos amén sí señor por eso es que como dice la pastora uno no puede ir a la mano derecha y otro la mano izquierda verdad que sí o vamos a ir a remar pero yo voy a remar para allá pero a la vez el otro que va al lado mío quiere ir de frente y yo estoy remando para tratar y entonces el otro no me deja entonces la embarcación se queda en el libro verdad que digo no hay acción se quedan dando vueltas pero cuando estamos los dos en un solo pensamiento vamos a llegar a la orilla decimos vamos hacia el mismo lugar y vamos a comenzar a remar hacia el mismo lugar desde ahí en adelante comienza a moverse lo que es la creatividad y se acelera el trabajo si se tiene un fin común claro en un equipo se va a producir diferentes caminos para llegar a este fin y eso es muy productivo esto es productivo el apóstol Pablo presentó de manera muy creativa y nos presenta el símil del cuerpo para referirse al trabajo en equipo en primera de corintios capítulo 12 porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros o sea que todos somos dispensables en el reino de Dios todos somos importantes en el reino de Dios todos estamos aquí en la misma embarcación pero tenemos que alcanzar una visión y todos tenemos que trabajar como el trabajo como trabaja el cuerpo de Cristo todos unidos unos son cabezas otros son pies otros son manos otros son ojos pero todos vamos a alcanzar la misma visión gloria a Jesús te adoramos Padre eterno gloria a Dios gracias 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 Jesús gracias Señor poderoso Dios